Xochitl Galvez, senadora de raíces indígenas, se enfrentará a la posible candidata de AMLO. Te queremos leer. ¿Te da usar el casillero de los comentarios? Nuestro esfuerzo, de nada, servirá. La coalición opositora del PRI, PAN y PRD se adelantó y designó a la favorita, quien probablemente será rival de la exalcaldesa Claudia Seinbaum. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Galvez para encabezar el Frente Amplio por México, dijo a la prensa Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, uno de los tres partidos que conforma la coalición junto con el Partido Acción Nacional, PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD. De esta manera, Moreno anunció que su partido se desistía a favor de Galvez, mientras que la también senadora Beatriz Paredes, que era precandidata por el PRI, renunció de facto a la contienda en una reunión con la cúpula de su partido. Para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas, dijo la legisladora en un video del encuentro divulgado por medios locales. Más temprano, el Frente Opositor informó que Galvez, apoyada por el PAN, liberal conservador, encabezaba los sondeos con 57,58% contra 42,42% de paredes. Gracias a su apoyo y cariño ganamos la encuesta del Frente Amplio por México. Esto apenas comienza, dijo Galvez en la red social X, antes Twitter. Las dirigencias del PAN y el PRD habían manifestado públicamente su respaldo a Galvez como la candidata del Frente y pedían que Paredes declinara en su favor. Galvez, de 60 años, tiene altas probabilidades de medirse en la contienda de 2024 a otra mujer, Claudia Seinbaum, favorita entre los sondeos del oficialismo, quien aún debe ganar la candidatura de su partido. El resultado de la contienda del oficialismo se dará a conocer el 6 de septiembre. Proceso adelantado. El presidente del PRI había adelantado en días pasados que los sondeos no beneficiaban a la senadora Paredes, con lo que se adelantó el proceso para elegir al candidato presidencial opositor. El Frente tenía previsto realizar el domingo 3 de septiembre una consulta ciudadana abierta, que sería la instancia definitiva para elegir a la candidata. Sin embargo, aún no es claro si ese ejercicio aún se realizará. De ser Seinbaum la candidata del oficialismo, sería un escenario inédito en la historia de México con dos mujeres como las principales opciones en la boleta electoral. De ascendencia indígena otomí y de origen popular, Galvez es símbolo del despertar de una oposición que estaba debilitada y dividida. Se ha convertido en blanco de ataques del presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador desde el lanzamiento de su candidatura en junio. Duelo de mujeres. Claudia Seinbaum, de 61 años, es la favorita junto con el excanciller Marcelo Ebrard en la carrera por la postulación presidencial del oficialista Movimiento Regeneración Nacional, Morena, izquierda nacionalista, para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos buscan capitalizar la herencia política de López Obrador, con cerca de 60% de aprobación tras casi cinco años de mandato e impedido a reelegirse. Morena realiza desde el lunes una encuesta nacional que definirá al candidato entre Seinbaum, Ebrard y otros cuatro aspirantes menores para elegir al candidato a suceder a López Obrador. El partido anunciará los resultados el 6 de septiembre. El 2 de junio de 2024 se celebrará la elección presidencial en México, en la que además de la presidencia se renovará la totalidad del Congreso bicameral y nueve gubernaturas de 32 estados del país. El oficialismo llega con fuerza a la elección, pues con apenas nueve años de existencia, Morena domina ambas cámaras del Congreso y gobierna 23 de los 32 estados mexicanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Rafael Sosa, tu servidor y especial amigo, y junto contigo estamos haciendo una comunidad cada vez más proactiva que se fortalece gracias a tus valiosísimas aportaciones. Por favor, suscríbete si aún no lo estás, activa la campanita, déjanos tu like y comparte este video. Además de obsequiarnos tu especial cariño y gratitud usando el ícono del corazón con signo de pesos que se encuentra abajo de este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar este contenido.